Estamos en vivo, están saliendo la gente ahora, están saliendo toda la gente, miren lo que están haciendo toda la gente, miren, saliendo todos, miren. Todo el mundo está saliendo, miren, un cubano arriesgando su vida porque ya no puede más aguantar más el abuso que están haciendo, miren, miren. ¡Norre, poste! ¡Norre, poste! ¡Norre, poste! ¡Norre, poste! ¡Norre, poste! ¡Aceres! ¡Aceres, por el palo! ¡Dale, dale, dale! ¡No tienes problemas legales! Oye, di las condiciones, mira, mira, di las condiciones en las que te están tratando, estoy en vivo, di las condiciones en las que te están tratando ahí, ahí, dílas, dilo, dilo, les mientelo. Vamos a dialogar Dile que te estás matando de hambre No le estoy prohibiendo grabar, pero déme espacio No, yo te estoy dando todo el espacio que tú quieras, suficiente Y cada un camión Un camión Mi sangre Mi sangre, socio Arriba, arriba, la cacería humana Vamos muchachos, la cacería humana Eso es bueno La cacería humana Más, para demandarlo más La cacería humana de migración La cacería humana de migración La injusticia, la injusticia Así mismo, demasiado mal que los tratan Mira cómo mando A mí no, que me toque No es lo que lo que me toque es uno No es lo que me toque es uno A mí no es lo que me toque es uno Ni no es lo que me dao La ciudad de Guadalupe Luchando, toquenme a mi que soy ciudadana americana, baje, toquenme, toquenme a mi, que el sector ya lo están matando de hambre, los tienen inhumanos que son. Mira allá un cubano, allá arriba en los techos, miren, miren un cubano allá arriba en los techos, hasta allá atrás, miren. Un secuestro a la cara, un secuestro a la cara. Mexicana, cubana. No, no tienen armas, no tienen armas, no tienen armas. No, lo último que faltara es que tuviera armas. Bueno muchachos, esto lo voy a tener que dejar en vivo. Yo necesito grabar video para poderlo entonces mandárselo a las televisoras, ¿ok? Yo después cuando se relaje todo esto, yo les indico y les digo después. Así que voy a cortar. ¿Vale? Cuídense todos. Cuídense, 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 cuídense. Lo mantengo después de tanto. Bye. Mi hermano preso allá adentro, ¿ok? Lo tienen preso.